Abriendo puestas Si no me la va a coger Me corte ya me corte Me corte ya me corte Abriendo puestas de arriba Pumbo dos pa' de pico lo es Ese pico lo es igual Pero pa' arriba Ese pico lo es igual Y como dicen es Que esta pico lo es igual Que esta pico lo es igual Y esta pico lo es igual Que esta pico lo es igual Abriendo puestas Fugo con Rita Bien losiquos Puro que como dicen es Habjo puestas Habjo puestas Habjo puestas Habjo puestas Habjo puestas Habjo puestas Habbras Un fuerte aplauso para Príncipe y para Jamián Los desiguales Lo que puede, puede Lo que vale, vale Solamente en el abecedario Conozco 5 vocales A ellos hubo Desiguales Viste eso, reggaeton con punky El asesino es chonki Desde hace tiempo yo he venido Cepando la rutina De los desiguales Si tu calientas lo caliento Ya corremos los portales Tremendo Britney, la onda super facho Tremendo voltaje, tremenda estampa A ellos son los mismos que escriben Los mismos que cantan Ahí va El asesino es chonki Estas montajes En el abecedario El asesino es chonki El asesino es chonki El asesino es chonki El asesino es chonki Aplausos por los desiguales, muchas gracias. Aplausos, gente, gracias. Aplausos.